A este ambiente, vaquero de zona, este foro se llama el gran centavondo, el mechuzo, el mechuzo, el mechuzo, jajajai A esta situación, comezones, echen la mano, al jinete, destróbate, echen la mano, llenar los clientes, trata de escudir ¡Dónde está la aplanza por el tremendo, el tremendo vaquero de zona! ¡Dónde está la aplanza, caballero!